¿Qué es la idea de mi proyecto galerístico? Proyecto galerístico con lo que ha sido mi vida, que en primer momento no tenía un proyecto que tuviera que ver con el arte en absoluto. Esto empieza de una manera casi casual, viviendo... Yo me fui muy joven de mi país, me fui a estudiar a Roma, quería estudiar cine, pero todo resultó que era muy improvisado y muy ilusorio, porque yo no tenía medios para entrar a la escuela de cine, rápidamente me di cuenta de eso, y así empecé a vivir, y perdón por referirme a cosas personales, no es por ningún afán narcisista, pero creo que viene a cuento. Y ahí empecé a trabajar en pequeñas cosas para ganarme la vida, y rápidamente me sentí muy mal en la maravillosa vida romana post-dolcevítica, pero sí descubrí la pintura. Mi primer gran descubrimiento fue de Italia y la pintura. De Roma me fui a Florencia y ahí descubrí verdaderamente la pintura. Trabajaba por la noche en un hotel, lo cual me permitía, un hotel que estaba muy cerca entre Piazza della Repubblica y Piazza della Signoria, me permitía pasar mis mañanas en Uffizi, después iba a comer cerca de la Chiesa del Cármine y podía ver todos los días Masaccio, en fin, y recorrer la Toscana. Ese fue el primer contacto con el arte, y ese fue el deslumbramiento y ese fue el amor al arte. Es decir, si yo me he hecho ahora galerista y en un primer momento fui Marchand, fue verdaderamente por deslumbramiento, por enamoramiento, por el arte y los artistas. Y yo creo que eso, de alguna manera, un buen Marchand, un buen galerista, y me gustaría hacer la diferencia entre Marchand y galerista, no es lo mismo. Muchas veces la gente lo confunde. El Marchand trabaja, viene de mercante, trabaja con mercadería, no necesariamente tiene un lugar donde mostrarla, ni un proyecto de cómo mostrarla, cómo jerarquizarla. Creo que los galeristas estamos obligados a una estructura distinta, donde jerarquizamos la obra del artista, la ponemos en contacto con el público, formamos un gusto, formamos coleccionismo. Hay toda una estructura que el Marchand no tiene. El Marchand trabaja con cuadros individualmente. Yo durante muchísimos años hice eso, viviendo en Europa, viajando y comprando y vendiendo cuadros. Cuando mi vida cambia y paso a tener una vida más estable, una vida familiar, una estructura familiar que me obligaba a hacer una vida más sedentaria, eso vino naturalmente con la necesidad de abrir una galería. Desde el principio yo tuve muy claro que abrir una galería implicaba una responsabilidad muy grande, en primer término, hacia los artistas, hacia mis artistas. Tuve la suerte, desde el principio, de trabajar con artistas a los cuales admiraba. Muchos de ellos siguen siendo artistas de la galería. Y desde el principio entendí que había que promover su obra internacionalmente, a través de catálogos, a través de las presentaciones en las ferias internacionales, y formando un coleccionismo. Lo hice aquí, lo hice durante los años que vivimos en Madrid, donde tuve una galería, con el mismo tipo de actividad y con los mismos propósitos que me movieron aquí. De modo que me parece importante para mí destacar que el hecho de comprar un cuadro es algo muy importante y es casi un hecho físico. Yo creo que para mí el descubrimiento de la pintura fue un descubrimiento físico. Para mí la pintura no es cosa mental, como decía Leonardo da Vinci, sino en segunda instancia. En primera instancia hay un enamoramiento, hay una relación física con el cuadro, la escultura o el dibujo. Es decir, el cuadro nos llama, nos interpela. Hay una relación como hay cuando uno conoce a una persona. Por eso creo que es muy interesante la relación que se establece cuando uno compra una obra y esa relación que sea una relación rica. Por eso digo que no es un hecho banal. Y creo que comprar en una galería nos facilita ya una preselección de lo que vamos a ver. Creo que no hay buenas colecciones si no han sido hechas en buenas galerías. Hay muchas pruebas de esto. Si un amigo me dijera, quiero comprar ruedas de arte, ¿qué me aconsejas? Yo creo que lo primero que le diría es tratar de comprar en una galería, desconfiar de las gangas, así como no hay gangas en la compra de otros elementos de intercambio, digamos que tengan un precio. En las liquidaciones generalmente lo que se vende es lo que ha quedado, los restos, las cosas buenas se han vendido antes y a su precio. En la pintura, como en otras cosas, también lo barato sale caro. Lo cual no quiere decir que haya que comprar caro. Quiere decir que hay que saber comprar. Todo esto simplemente lo que me lleva como reflexión es, y lo que yo aconsejaría a mi amigo o a los compradores, es compren con el corazón, compren con la cabeza y compren en galerías. Gracias. 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 Gracias.